Desde nuestro ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, queremos poner en valor el Archivo Histórico Municipal, un conjunto de documentos que datan los más antiguos del año 1489 y donde se conservan las actas capitulares desde principios del siglo XVI. Para poner en valor este legado y patrimonio histórico cultural de nuestra ciudad, vamos a poner en marcha una iniciativa que es el Archivo Histórico Digital, donde se podrán consultar más de 68.000 documentos históricos de nuestra ciudad. Quiero agradecer especialmente a los empleados públicos municipales y a Mercedes, la directora del Archivo Municipal, por la gran labor que está realizando para la recuperación de nuestros elementos históricos y que sirven como identidad de nuestra ciudad. Vamos a abrir una nueva ventana al mundo con más de 68.000 imágenes digitalizadas. En nuestra página web podréis acceder a ella a través del Archivo Digital Histórico. Y ahí, aparte del libro de actas, como una de las series de mayor enjundia en cualquier archivo municipal, pues también tendremos acceso a los libros de catástrofe de Ensenada, al documento más antiguo, como ha dicho nuestro delegado, que es una carta del Consejo de Sevilla al de Alcalá. Asimismo, también una colección como son las revistas de feria. Este es un trabajo arduo que se ha conseguido a través de varios años y esperamos seguir implementándolo para difundir nuestro rico patrimonio documental. Gracias por ver el video.